¿Cuándo son las 9 y 58 minutos y vamos con el comentario del señor Alfredo de la Cruz? Para el martes, su celebración, ya ustedes ven cómo ha acontecido todo esto, miren, ustedes saben que en estos días la destacada comunicadora es reina de belleza de mis mundos, la señora María Cela Álvarez, en una entrevista que le concediera al afamado periodista José Peguero en las exclusivas de José Peguero, había dicho que se había hecho un esfuerzo grande en la República Dominicana e inclusive albergó la esperanza de que sectores de poder pagaran dinero para desacreditar la figura de la señora senadora del Distrito Nacional, la licenciada Farideh Raful. Yo me sentí aludido, como quizás se ha sentido gran parte del pueblo dominicano, que confió en la palabra y las luchas desde la Cámara de Diputados, de esa diputada que era bastante aguerrida justamente con los temas de los préstamos, así como también los temas de reclamo que tenía permanente por el abuso que en su momento esta calificaba que tenía el pasado gobierno con los precios de los combustibles. Este fin de semana pasó algo sui generis y es que entre ellas de Bea, y me refiero a Yadira Martí, de Estoy Cansado, que es una empresaria y activista social y política radicada en la región del Cibao, que se apersonó en las oficinas del Senado de la distinguida senadora, exigiéndole como representante de ella, exigiéndole que cómo es posible que dejan pasar por el Congreso y que ella se prestara a eso, la ley que obliga a todo el dominicano a facturar electrónicamente una iniciativa que viene de esta gestión, que viene de por aquí, del litoral de la México, de la Dirección General de Impuestos Internos, y ella le planteaba una serie de cosas en que perjudica, dada la informalidad y el desarrollo de República Dominicana, que es un pobre pueblo, tercer mundista, y que a veces quienes nos gobiernan se creen que nos pueden comparar con naciones como los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre se comete ese rol. Pero vengan a escuchar lo que mucha gente quisiera decirle primero a esa senadora en el día de hoy, y cómo ella estoicamente resistió más de 14 minutos de cómo esta mujer la enfrentaba, con vehemencia, dolida, porque ellas también peleaban del mismo lado, en la pasada contienda política, en la oposición férrea y aguerrida en contra del pasado gobierno. Vamos a escucharle, Mael. La gente no es normal. El pueblo está enojado contigo. La Faride que salía a dar la cara por el preso, el pueblo a hablar de los presos, a lo que tenía el PLD de él y con los otros, esa Faride se murió. La muda que dicen aquí en las redes sociales, Faride, eso da vergüenza, porque después de tener una popularidad tan grande como la que tú has tenido, llegar a ese nivel tan bajo de descontento social, te perdiste, o te callaron o te mandaron para otro lado. Tú eres, pero te tengo que decir la verdad, yo te hablo como ciudadana, como ciudadana que pago tus impuestos, que pago tu salario, que mando con gradamente un millón, dos millones de pesos de impuestos, que también pago mis impuestos como ya diga Marte normal, que hago mis declaraciones juradas de impuestos y en función de ese dinero que yo mando, te lo estoy diciendo. Porque aquí tú eres mi representante. Todas las medidas son representantes de nosotros, de todos los ciudadanos. Entonces, entiendo que tú, ese valor social que tú hiciste y que todo el mundo te comprobó, es tiempo de ponerle operatividad. Y te vengo dando mucho seguimiento en la red, no creo que yo te doy seguimiento, yo veo todos tus videos, yo veo todas tus intervenciones, yo miro todas tus votaciones, yo miro en todo lo que tú estás involucrada, porque tú al pueblo no lo puedes seguir engañando. No lo puedes seguir engañando, Faride. Haz de todo lado tu nación. Y te va a pasar factura de nación, Faride. Te va a pasar factura. Le va a pasar factura, no le está pasando. Porque todo el mundo sabe que eso que le dijo Yadira Marte es lo que quisiera decirle. Una gran cantidad de dominicanos en este momento y específicamente en el Distrito Nacional, que es su jurisdicción, que se sienten defraudados. Porque esa era la guerrilla diputada que se paraba, que decía, ¿cuánto abuso? ¿Cuánto abuso por la cantidad de préstamos que tomó el gobierno pasado? Sin embargo, oh cosa del destino, hoy ella tiene que presidir la poderosa Comisión de Hacienda del Senado de la República. ¿Quién es que maneja todos esos préstamos? Entonces la gente está reclamando que con esa misma vehemencia, con que ella creó una figura aguerrida y que se agenció el apoyo popular, ya la gente no la ve hablando nada de esas cosas. La gente esperaba de la señora senadora del Distrito Nacional que con el mismo énfasis y esa misma vehemencia, hoy que los carburantes, hoy que está paralizado el precio del combustible, en 293 billetes, nosotros no escuchamos a nuestra señora senadora. Y mucha gente dirá, ah, que es un abuso lo que hizo ella, que eso no es correcto lo que hizo Yadira Marte. Bueno, ese era el escenario donde ella tenía que enfrentarla. Y ella resistió estoicamente. ¿Qué le dijo María Cela Álvarez después a esa persona? Que mucho soportó y que esa era una persona baja. No, esa es una empresaria que paga impuestos también y que marchó y luchó junto con ella para desplazar el pasado gobierno. Y ya está bueno de que hoy día de la juventud, un sinnúmero de jóvenes que se abalanzaron de esas marchas verdes, que se abalanzaron de esa plaza de la bandera y de las inmediaciones del Congreso Nacional, engañaron a este país. Engañaron a este país. Uno lo ha engañado con el tema de las extranjerías, con el asunto de los haitianos. Otro con el asunto de los impuestos. Porque hoy se viran en contra del interés nacional. Esa señora no tiene el mismo background que tenía antes. Esa persona, todo el mundo sabe lo disminuida que está como política. Abran los teléfonos para que ustedes vean y pregúntenle a los dominicanos qué piensan hoy de Farid de Raful y qué pensaban antes de ella alcanzar la curul en el Senado de la República. Y eso es lo que hay que comparar. Y eso es lo que hay que combatir. Que los falsantes no vuelvan a atimar al pueblo dominicano. En esta falsa humildad y esta falsa política. Porque eso mismo lo están sufriendo otros países latinoamericanos. Ustedes creen que es una desgracia lo que está viviendo Perú. Porque una persona con un bendito sombrero empieza a hacer un populismo mediático y se sube en un espiral del silencio como teoría de la comunicación. Y todo el mundo coge alrededor de esa persona y miren cómo tapa Perú en un desastre. Ustedes saben por qué muchos dominicanos están pereciendo muchos, 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 muchos dominicanos están pereciendo en la vuelta por México. Porque se está cayendo a pedazos Chile. Y yo le presenté a usted, Elvin, sí, y yo le presenté a usted la fotografía de una señora con sus dos hijos secuestrados que viene de Chile. Ustedes saben por qué viene de Chile. Porque ahí hay otro disparatoso, Gabriel Boric. Otro disparatoso que está acabando con la economía de Chile. Y eso mismo pasó en países como el nuestro, como pasó en Colombia, que no se sabía entre qué elegir, entre si un loco o esto que tienen, que es Gustavo Petro. Y lo mismo pasó en la misma República Dominicana, que se vendió un cambio. ¿Y qué tenemos hoy del cambio? Una desilusión que ya yo estoy cansado de expresarlo aquí. Entonces, yo no sé quién se sienta mal o no por lo que hizo Yadira Marte al ir allá a la oficina de la señora senadora. Lo que yo sí sé, que más del 70% de los habitantes del Distrito Nacional y de las clases pensantes sabe que todo lo que ella dijo, no importa de dónde venga, ni cómo lo haya apresado, le dijo la verdad.